de la semana. Feliz inicio de semana, amigos, amigas de Fuera del Aire, un servidor José Río les da la más cordial bienvenida. Recuerde que si usted quiere asegurar el futuro de usted y de su familia, hágalo con nuestro amigo y patrocinador Luis Jaques. Comuníquese con él al siete veinte cinco cincuenta dos treinta y siete noventa, siete veinte cinco cincuenta y dos treinta y siete noventa. Él es de los mejores profesionales en cuanto a bien en raíces se refiere de aquí del estado de Colorado. Él es orgulloso patrocinador de este proyecto independiente de un servidor fuera del aire, comuníquese con él al siete veinte cinco cincuenta y dos treinta y siete noventa. Hablemos, amigos, amigas, sobre los candidatos a llevarse el título de la Liga MX. Diez jornadas han pasado y han dejado muchísimas cosas claras. Esto a falta de siete jornadas todavía, pero el panorama se ve un poco ya más claro en cuanto en cuanto a los candidatos se refieren de este clausura dos mil veintitrés. Hablemos, vamos a ir por partes y yo los tengo catalogados como a seis candidatos principales, esto después de diez fechas, ya después a lo mejor las posiciones cambian, a lo mejor van a terminar cambiando el cómo se terminan acomodando ciertos equipos, pero estos son hasta el momento en estas primeras diez fechas mis candidatos principales y el por qué de de este clausura dos mil veintitrés. Comencemos con el candidato principal, con el número uno, con el superlíder, rayados de Monterrey, es sin duda alguna el mejor plantel en México. Bucetich, un técnico con mucha experiencia, el rey Midas del fútbol mexicano, un técnico que ya en alguna ocasión hizo este equipo uno de los mejores del fútbol mexicano y ahora le ha regresado y le ha dado identidad a este equipo de de los rayados del Monterrey, esa identidad de equipo ofensivo, con muy buena defensa, un equipo muy balanceado, muy bueno, que 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 hace lo que tiene que hacer conforme este plantel, conforme lo que tiene el conjunto de rayados de Monterrey. Tiene un plantel espectacular, un plantel con mucho fondo de armario, si no está uno, está está el otro y lo puede suplir sin ninguna sin ninguna complicación. Este Monterrey que ilusiona muchísimo, sin duda alguna. El último o el único partido que terminó perdiendo la Liga MX fue fue ante Chivas y fue un partido circunstancial, un partido en el cual no le pudo ganar a los diez hombres del Guadalajara, cuando esas Chivas en aquel momento todavía apenas en la jornada uno no dejaban un buen sabor de boca, ahora creo yo este conjunto de del Monterrey lo tenemos que considerar como uno de los de los de los principales candidatos para llevarse el título de la Liga MX por todos estos puntos. Súper líder, tienen a Bucetich y además es uno de los mejores equipos de los que mejor juegan el el fútbol ofensivo y de los que mejor defensa tienen también de la mejor defensa del campeonato. Pasemos ahora a los de segunda línea. Tigres. Comencemos con el conjunto de los Tigres. Tienen mucha experiencia en el plantel y consigue muchísimos resultados. Sin embargo, no le sobra absolutamente nada cuando gana y la prueba más clara es cuando le ganaron al Necaxa este fin de semana apenas uno por cero. Un Necaxa que pasa por un mal momento, un Necaxa que no es un equipo tan competitivo. Tigres le cuesta trabajo sacar ciertos resultados a veces, ¿no? Le ha costado muchísimo la salida de Diego Coca, más allá de que de que lo niegue la afición de Tigres, más allá de que no se quiera ver eso, pero sin duda alguna le ha costado, sobre todo anímicamente en el plantel, ha golpeado muchísimo la salida de su técnico principal, ¿no? Hay que también hablar del Chima Ruiz. El Chima Ruiz es el técnico de estos Tigres, un Tigres repleto de estrellas, repleto de tipos de muchísima experiencia. Todavía no se le ha salido de control esto, pero en momentos mucho más complicados, en momentos muchos más difíciles, como en la liguilla, se le puede llegar a salir de las manos y además de que ya se encuentran rumores de que la directiva de Tigres está platicando con el Tata Martino, eso obviamente no respalda al 100% al Chima Ruiz, más allá de que se diga de que se le va a respaldar y que la afición está detrás de él, pero si no tienes el respaldo de tu directiva y el apoyo total de aquí a lo que termine el torneo, pues es bastante difícil de que pueda sobresalir este equipo, de que pueda competir para un título, más allá de que va segundo y de que tiene muy buenos números, sin embargo, ese tema, ese tema interno es el que lo terminará ya al final de cuentas por decretar como candidato o veremos si ya se termina quedando en el camino. Chivas, que ha tenido un muy buen torneo, una idea simple de Belko Paunovic que da resultados, terceros en el campeonato, 21 puntos, de las mejores defensas, de los ataques más directos, sus delanteros son vaya, solamente tienen dos goles, pero cuentan con un tipo como el Pocho Guzmán que se ha echado el equipo al hombro, es un es un mediocampista goleador, es de los más valiosos, sin duda alguna, del torneo, un tipo que que esperó su revancha con el Guadalajara y la está aprovechando de principio a fin, de la A a la Z, sin duda alguna. Sin embargo, el proceso apenas comienza para este Guadalajara, es un proceso que apenas comienza con este técnico, ¿no? Si bien ya habían pasado por otros procesos muy turbulentos, ahora parece que Paunovic sanó un poco todo ese mal entorno del Guadalajara, lo tiene en una muy buena posición, ya la han ganado y la han jugado de muy buena forma a los principales candidatos como Monterrey y como Tigres, que también ha jugado muy bien equipos como Pachuca, como Toluca, que más allá de que perdió, pero lo jugó de muy buena forma, sin embargo, Chivas ha sacado muy buenos resultados, de los mejores visitantes, si no es que el mejor del torneo, pero como lo mencionaba, este proceso apenas comienza y para ser campeón se necesitan varios buenos torneos, se necesita una continuidad, se necesita el armar un equipo, lo está armando Paunovic, yo no estoy diciendo que no, sin embargo, es muy prematuro pensar que Chivas sea un claro candidato para un título. ¿Tiene con qué competir? Lo tiene, porque todavía regresa Alexis Vega e Isaac Brizuela, ya en esta segunda parte del torneo, sin embargo, este es un Guadalajara que va a tener con qué competir, sin embargo, esa experiencia, ese bagaje en liguillas todavía no lo tiene, es un plantel muy joven, es un equipo muy bueno, es un equipo rápido, ágil, un equipo bastante dinámico, sin embargo, el peso en las liguillas le va a costar y le va a terminar costando bastante. Paunovic lo ha estado haciendo bien hasta el momento, tiene con qué competir, pero para ser considerado candidato tienes que tener bastantes más, vaya, tiene que tener un proceso, tiene que tener más torneos, vaya jugando mejor, se le tiene que considerar a este Guadalajara para competir en ese Closuro 2023, sin duda alguna, sin embargo, al final de cuentas terminará siendo, pues bueno, le va a terminar pasando factura esta cuestión. Ahora, Pachuca y Toluca, estos dos los pongo igual, porque son hasta, hasta cierta forma similares, ¿no? Pachuca es el campeón vigente, sigue con una idea ofensiva y futbolística intacta, sin embargo, ha perdido piezas importantes como Nico Ibáñez, y además, yo no le veo que tenga fondo de, 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 un fondo de plantel, que a lo mejor lo pueda ayudar en ciertos momentos cuando, cuando se le atore, a lo mejor quizás el camino a, al técnico Almada, ¿no? Si bien es el campeón del fútbol mexicano, pero este Pachuca no es el mismo del año pasado, sin duda alguna, ¿no? Más allá de que le ganó el América 3-0 el fin de semana, sin embargo, este conjunto del Pachuca deja muchas, muchas dudas todavía, y yo la verdad no lo tengo considerado como campeón, sin embargo, el camino se le puede ir dando, ¿no? Como fue el año pasado, cuando no lo teníamos como claro candidato, va a terminar siendo uno de los, de los, de los que peleen por el título, va a tener con qué, pero sin duda alguna eso, la ausencia de Nico Ibáñez y el que no tenga la suficiente banca, le puede jugar en contra. Ahora Toluca, ya sabe el camino, ya sabe cómo llegar a una final después de, de un torneo bastante difícil, antes de que pagaran esa multa de, de, del descenso, después llegaron a la final del siguiente torneo, Nacho Ambriz armó a un equipo mucho más competitivo, sin embargo, dejan ir puntos contra rivales accesibles, eso le puede jugar en contra el Toluca, ¿no? Que va a tener que afrontar el repechaje si sigue dejando ir puntos así como los dejó ir el día de ayer contra, contra el conjunto de los gallos blancos de Querétaro, perdió el conjunto del Toluca ante gallos blancos uno por cero, eso le puede jugar en contra, sin duda alguna. Y por, y por último, toca el conjunto del América, que sabe jugar liguillas, eso le juega mucho a favor, sin duda alguna, pero deja dudas en este, en este torneo, no cierra bien los partidos, nosotros lo, lo, lo comentábamos aquí en semanas anteriores, tarde o temprano el Tano Ortiz iba a, a terminar perdiendo ese, ese invicto que tiene, o que tenía con el América, y lo perdió de muy fea forma este día sábado contra el Pachuca, le pasaron por encima, en los primeros minutos del partido, es un equipo que no defiende bien, es un equipo que sí tiene el volumen ofensivo, sin embargo, para ser campeón tienes que tener una muy buena defensa, tienes que aspirar a tener buenas defensas para poder ser campeón, sin duda algunas. Ahora, aquí lo avisábamos, el fútbol da muchos, muchos avisos, y parece que el Tano Ortiz no ha arreglado esos problemas, el América no sabía cerrar los partidos, perdió puntos contra el Atlas, y ahora contra el Pachuca terminó siendo derrotado de muy fea forma, no es cómo te derroten, sino cómo te terminan derrotando, ¿no? El Pachuca le pasó por encima, y pues ahora el América tendrá que cerrar este clausura 2023 contra los rivales más difíciles, le sigue y le toca Tigres, le toca el Guadalajara, en el clásico va a cerrar contra Cruz Azul, que más allá de que Cruz Azul no es, no es un candidato, pero siempre logra salvar algún torneo, y va a lograr salvar el torneo tan malo que ha tenido en este clásico contra el América, sigue contra Puma, sigue contra León, es un cierre bastante difícil para el América, veremos cómo termina cerrando este torneo, sin embargo, el América aún se le puede colocar ahí cierta posibilidad para, para quizás a lo mejor un título, pero sin duda alguna, el principal candidato de este torneo tiene que ser Rayados de Monterrey, así de sencillo, porque tiene el mejor plantel, y uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano. Amigos, amigas, cuídense mucho, yo los veo el próximo día miércoles, estaremos ya metiéndonos de lleno a lo que viene siendo la serie del Caribe, o la serie del Caribe, perdón, el clásico mundial de béisbol, así que aquí los esperamos este miércoles y este viernes, para la previa de lo que será este fin de semana, lo de la selección mexicana, cuando vaya contra Colombia y contra Estados Unidos. Un servidor, José Ríos, se despido a todos ustedes, cuídense mucho y que tengan una feliz semana. Hasta la próxima.